Música 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 A la hora 1, 2, 3 Bienvenidos Vagamundaza Vagamundaza Si ya ustedes saben el negro que te lo hace lo que es el negro que te lo hace lo que es el duro de lo duro el fuerte lo fuerte el que se acostó con tu tía tu tía tu tía le llegó, le llegó, le llegó esta gente esta ruleta esta ruleta estamos aquí con la mafia la mafia la mafia estamos casi en la mafia ya casi en la mafia enterrando gente estamos listos yo lo tengo en el pecho yo lo tengo en el pecho yo no tengo problemas con tatuar en el pecho no en el pecho yo lo tengo en el pecho vas a seguir ok mi gente ahora mismo con reacción venimos a enseñarles Brink a Don H que son los que están aquí presentes quien es Brink a H para aquellos que no saben quién es Don H es un chemaquito que nació en Estados Unidos en Santo Domingo en la chale de gol tú supiste dándole con el tiempo música para ustedes y hoy en día es una verdad del gato que hay esto es Briga niggas from the eye vienes así y vine grande para acá yo lo que vine para acá a buscarme en mis cuadros para ayudar para ayudar que yo vine para acá me crié mi mi yo empecé a rapiar por la Lope de Vega eso es el que escrito Rey me le tiraba a Pidi Pablo allí aprendí cómo improvisar y rapiar tú me entiendes flum ahora vamos a ver él dijo que aprendió él aprendió pero vamos a ver en este video on me on me dine la reacción hey 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 me vas a hacer me vas a hacer me vas a hacer aquí aquí te voy a dar un curso los sábados el computador hey ese video está del fin joder hey de qué año ese carro ese carro en 1956 ese carro lo hicieron cuando mi abuelo nació usted se está inventando los números no me importa eso se lo inventó ese cuento se lo inventó para la abuela de Don H la preña ese carro hey 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 que voy a creer a ti la primera hija de mi abuelo fue uno de esos carros no está bien tu bómalo para mi hija ese es la abuela de mi hija ¿tú lo escuchabas? está bien está bien está bien espera espérate ok si si no me la piden si no me la piden esa es la la que dice hot boy es tu hija que dice oh eso es difícil eso es difícil eso es difícil eso es difícil lo escuchaba ujh aceptó espérate un juego de ved Forbes un juego de vedr già hay cargas mantará La tarjeta, tarjeteando, tarjeteo. Oye, escúchame, escúchame. Oye, nosotros tenemos un Trap Phone ahí, también en la vaina de Chess. Por el sentido de que la vida es como un Chess. Depende de cómo tú te mueves la vida. Depende a tus cachazos. Y voy a decir algo que nadie sabe aquí. Los que prestan atención bien es el tabaco del lápiz consciente. Echalo pa'l lápiz, por favor. ¡Chao, chao, chao! Un álbum, un tique de lo mío, siempre la presión real. Ahora aquí, pero mí. Sin miedo a morir, la calgo encima, pero tengo que andar low-key. El tipo cantante. Element. Raperos no es ya. Fíjense de eso. ¡Qué balada! ¡Qué balada que va a cantar! ¡Qué balada! ¡Qué balada! He hecho tanta maldad en esta vida que a veces no puedo dormir. Aunque sigo aquí por si vienen por mí. Tiro cuando afuando, ¿qué va a pasar si? Todos los malos pechos vuelven para atrás a veces. Pienso que mi tiempo pronto vendrá, pero no me voy a parar. Porque la cría no se puede esperar. Voy a decir algo. ¿Sabes algo que me gusta de esto? Yo creo que hace muy bobollas también. Del video. No tiene demasiada baila. En estos videos que tienen que decir yo qué. El diablo. Que es un avión. Yo le voy a hacer la pregunta a la siguiente, ¿no? Porque con la letra que están usando, Ustedes fácilmente se podían ver el flow de estar todos los tigres en una esquina. Todo el mundo. Más garetado, toda la vaina. Pero si fue un flow más. Ustedes de dos. Chilled back. Two girls. ¿Por qué eso? ¿Y por qué no fue eso? Estamos altos desde que hay un punte ahí. No, no. Vamos a curarnos con dos mujeres ahí y hacer la vaina bien. Sí. Y si tú te pones a llevar el tema, el tema trata de eso. You're low key. You're not with a lot of people. Lo que nosotros estamos tratando es un tema que es low key como trata el tema. Que nosotros paramos low key. Con pilas de mami chula al final pasándola bien. Haciendo lo que uno tiene que hacer. Buscándonos la feria. ¿Tú me entiendes? Buscándonos la feria. Feria. Para que copia. Pero al final. Va a seguir. Es algo sencillo, comercial, chilling ¿tú me entiendes? No entiendes. Me gusta la red. Who did this? Who did the video? Ed Picarelli. ¿Quién? Ed Picarelli. Eduardo Hernández. Duro. Duro. That's a good scene, you're that's a good fucking shot right there. They had a light on you already. Nosotros, nosotros estábamos un poco dudoso sobre este SINNTAI square, porque nosotros creíamos que íbamos a usar, a mí me sena acusa a todo el mundo, di que lo del carona no... Nosotros cogimos en una esquina rápida. Clarísima. No, vas a... No, vas a ver, vas a ver, ¿cuál fue? Mira, right there. Boom. ¿Tú me entiendes? Que enseña, manegas. Tú se ve todo atrás, y a mí la luz. A de Garreto, que nos mande lo de la promoción. ¿Qué pasa? Esperate, espérate. Una venda que... Maybe they couldn't do it porque you're in Times Square. Probable. ¿A la izquierda? No, yo te voy a puesto una luz a ustedes. Enfocar, ¿Por qué eso no se ve así? Eso es. So that's overexposed. That's just nitpicking by me. Ya eso... El chat está duro. Pero yo sé que en Times Square es difícil poner un bro de vaina. O dejar la policía a lo mejor de él. Tenía una de las dos. Pero chiquita, no dije que uh. No era nada. You see, this looks good. Lita's just like, oh, I'm going to use the sunlight for me to. GTA Montana. GTA Montana. Parto de Hubboy Mojka. Shout out to GTA. Shout out to GTA. El creador. Hey, hey, shout out to him, shout out to him. Otra cosa, otra cosa. Que nos pusieron a las mujeres a estar twerking y veniendo a la narga. Pusieron a las mujeres a trabajar a Flow. Mírame la cámara. Usted es una mami chula. Exacto. Manito. Es que vuelvo y digo. Depende de lo que tú estás hablando en el tema. Tú estás hablando de algo heavy. Algo bacano. Una mami chula. Que tú tienes que enrolar. Mal. Que la chamaquita es fina. Tú me entiendes. Que no es nada más eso. Que uno se ponga a su cuarto. Manito. Por eso no podemos tener cualquier loca bailando. Y estos tigres, loco, le pagan. Le pagan a la modelo. Y la tienen ahí desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde. Uno le pagó por el par de horas ahí para que estén relajadas. Nada más con nosotros. Que muestren su belleza y ya con esto. Flow, me gustó. Me gustó. Esperate, esperate, esperate. Me gustó esa. ¿Cómo se puede comprarlas por el whisker? Sí. No sirve para nada, dime algo que tu compras por Wiss que sale bien, yo como soy tacaño, todo de Wiss es bueno Yo compro unos tenis, yo compro unos tenis once por Wiss, hoy es 6.9, son 6.5, créeme a mi En los 6.000 no existen esas piernas, no, una vez compré, loco más nunca, loco más nunca, malo, malo de verdad Que es eso, que es un bar de verdad Mhmm 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 En elnino Mhmm 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 Tad Mhmm Te p escort, mhmm 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 el cuello mío pesa tanto 226 aquí para lo que hay en la mafia pesa tanto que aunque yo quiera tal o que no puedo así me ven en instagram me salió a 30 pesos la cámara sobre la que si esto brilla durísimo la cama 38 pesos bien gata de un casi dos años que me baño con las dos y yo voy a ayudar la media la esperanza y el tigre de 30 y brilla más que yo no tú tienes una buena segura sí pero yo tengo casi una casita más o menos y en la boca son 10 que tiene son 10 la boca oye manejando y enrolando para mí lo que es una profesional la tienda es a ti para la tiene un cuero que yo estoy imaginando el de manejar con la rodilla y tú pero manejando y mujeres que tienen la para con los tigres y esas son una de ellas y nosotros contando en los cuartos en 12 con un púrpillo enrolando y manejando es un problema es un problema cada vez que ella me está llamando el celular normal nunca lo cojo porque me llaman tanta gente tú sabes pero el trafón la única que te salió ahí la baby estoy trabajando pero tengo que andar lo que tú te meterías a flow reggaeton y a lo que pasa que la mafia porque no se ha metido la mami chula de verdad porque no han dado ese apoyo yo ahí pero manito no tiene la cultura de verdad habla de calle y la mujer que lo que mamá me ama eso y habla de fresquería feo porque las mujeres digan mierda oye nosotros tenemos el talento de darle de darle o con la lírica no es lo que pasa que estamos en tigre ahora mismo si tu te llevas de bando pero esta pasando que buen tigre oye manito si tu te llevas de bando sura ummm husky ummm dimos otro tema bajo tierra esos temas son todo de calle de bajo oye bajo perfil tigres oye pero pero si uno le da para eso para mujeres no le da para mujeres si Dios quiere vamos hecho tanto mal de esta vida que a veces no puedo dormir e aunque sigo aquí por si vienen por mi brí no te dices a mí oye chate oye chate 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 a todos aquellos que han apoyado este tema, cada público, cada persona, cada escenario que le han dado un click, un like, oye, gracias de verdad de corazón, porque sin ustedes no fuéramos nadie, le llegaron. Hey, aplausos, 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 aplausos. Tiene que ser un review ahora, pero cuando ustedes lo vengan a ver, va a tener un millón, si Dios quiere. Si quieres tenerlo en ti, tú tienes que darle a suscribirte al canal de nosotros primero que tú, para ver la reacción y toda la entrevista que hicimos, todos los flow, ¿verdad? Después, tú vas al... Hatboy Mafia. Y le da like hasta los videos que no se han visto, lo que no ha salido. Pero yo no sé lo que le duele a ellos, dale un click ahí, me gusta. No, le duele, porque a nosotros me llevo un telo de view y como cinco likes, pero ¿y qué fue? Le duele, dale like. Suscríbanse, mano. ¡Del like! ¡Del comentario! Estamos dando contenido a ustedes con los tigres bacanos. Una bacana, usted pone ahí, no me gusta el maldito video, pero comente. Exacto, se la apresa el tigre. No, yo tampoco. Te gusta textiales al amante tuyo, pero al tigre que te pone a reírte, te pone a quillarte, toda la vaina, no le dan un me gusta. Loco, estos tigres, ¿cómo estás? ¡Ay, Gigi! Comentándole a la charla, Ivana. Mi amor, ¿cómo tú vienes? Pero tira el tigre que te tiene bacano. Eh, pero si usted cree que nosotros reaccionemos a un video específico, lo único que tiene que hacer es ir a nuestro Instagram, el mío es anegroesparty. Yo soy Grisdysfilms. Pero esta gente, ¿usted lo pueden seguir a dónde? Con Hrayita Bajo Red en Instagram, you hear? Briga Habbois y Habbois Mafia TV en YouTube. Y esto es A Lo Oscuro TV. ¡Ya! Amigos Marcos Vair, la charla del Tiana. Agujero 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 Escuzido